Félix que se cayera de la cama junto con el equipo porque es información internacional y ahorita escuchaba en la radio pública allá de Portland que sigue, se extiende ahora hacia el ataque cibernético. Alejandro Félix, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días Luis y muy buenos días a todo el auditorio. A la orden. ¿De qué se trata estimadísimo este ataque cibernético que afectó a cuántos países veo que ahorita se desplaza a Asia, por ejemplo? ¿Qué análisis traes? Fíjate que, mira, primero vamos a poner el contexto. Sí, efectivamente se extendió a más de 100 países, particularmente se fue muy, muy, muy fuerte al área de Europa, ¿no? Ahí empezó este problema. El ransomware, para no decirlo en inglés, así muy técnico, es un virus llamado WannaCry, o vas a llorar, ¿no? O quieres llorar. A lo mejor, para poner el contexto, la gente se acordará de un virus informático que decía, te bloqueaba la pantalla de la computadora y te decía que el FBI te había detectado archivos malignos en tu computadora y que te necesitabas pagar una multa para que se desbloqueara, ¿no? Es el mismo tipo de virus, nada más que ahora es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque este es un malware capaz de bloquear la computadora o dispositivos móviles y de cifrar los archivos. Cifrar archivos significa que te va a bloquear los archivos, no vas a poder accesar a ellos, ¿no? Cuando esto ocurre, obviamente, puedes recuperar la información y este virus te pide un rescate, Luis, es lo curioso, ¿no? Te pide 300 dólares de rescate, ¿no? En Europa, Europol creó una página muy, muy buena que la recomendamos a todos los radioescuchas. Se llama nomorransom.org. En esta página podemos ver todas las herramientas, consejos de prevención, preguntas frecuentes respecto a este virus. Cabe señalar que este virus ataca solamente a computadoras y dispositivos móviles con el sistema operativo de Microsoft o Windows, ¿no? A otros sistemas operativos no, por lo menos no se ha detectado que los esté atacando. Y esto es un programa informático que aprovecha una vulnerabilidad de este sistema operativo para atacar. El problema más grave de este virus es el nivel de propagación tan fuerte que tiene, ¿no? Entonces, sí es delicado, ¿por qué? Porque si bien es cierto que anteriormente el tipo de ransomware no atacaba, vaya, no se esparcía de esta forma y podías recuperar la computadora con un procedimiento sencillo. Ahora no, este virus ataca de una manera bastante fuerte donde para recuperar, vaya, la computadora requieres ya de un conocimiento técnico elevado, ¿no? ¿Y México no está siendo invadido o afectado hasta ahorita? Fíjate que en lo que es el área de América, tal vez sea porque tenemos una mayor costumbre del manejo de herramientas antivirus, antemalware, o porque realmente estamos actualizando constantemente nuestro sistema operativo Windows, no afecta. Déjame decirte que Microsoft sacó un comunicado donde dice que los sistemas operativos vulnerables a este virus tienen que ser menores a Windows 10. Windows 10 no se vio afectado por este problema, ¿no? No tenemos una alarma tan fuerte en México o lo que es el área de América, donde está muy, muy fuerte este problema fue en Europa y ahorita se propaga a Asia, ¿no? Obviamente desde el jueves de la semana pasada empezó a circular esta problemática, pues imagino que los departamentos de tecnología de las diferentes empresas o de grandes empresas, que al ser el mayor número de computadoras que están en uso continuo, inmediatamente se dieron a la tarea de bajar los parches adecuados para que no se propague este virus, ¿no? Sin embargo, sí tenemos conocimiento de que ha habido problemas en equipos dentro de América, pero no en la magnitud que se habla en el área de Europa. Pero sí fuimos afectados en menor proporción, ¿no? Porque el mapa... Pero mucho más bajo, Luis. En Europa se habla de que fueron más o menos alrededor de 230 mil computadoras en un solo día, ¿no? ¿Cuántas? Entonces, alrededor de 230 mil computadoras. Muy bien. Bueno, pues hay que estar entonces muy al pendiente, Alex. No sé, es decir, vamos a seguir con el transcurso de la información o alguna recomendación por acá a quien nos escucha. Sí, de hecho, ya está listo el artículo que vamos a publicar en proyectopuente.com.mx, donde vamos a ver exactamente qué es el virus, los consejos de prevención, y estamos colocando ahí accesos a directos, herramientas de cifrado para poder resolver este problema, ¿no? Excelente. Vamos entonces a estar muy al pendiente y a estarte consultando, estimado Alex. A ver ahorita si hay chances también a las 8 para que estés al pendiente por mesa de análisis sobre lo que ocurrió, el impacto en las redes. No sé si tengas algún análisis que nos puedas preparar. Te marcamos más adelante. Sí, claro que sí. De hecho, lo tengo listo. Estamos a la hora. Ah, pues te marcamos más adelante, Alejandro Félix, también a la mesa de análisis. Gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo, Luis. Buen día. Igualmente. Adriana, ¿qué tienes? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Adriana Insunza, con lo nacional e internacional. Bueno, sí hay un... La jornada está manejando en primera plana. Temen hoy segunda oleada de daños por el ciberataque. Y ocupa México el quinto lugar entre las naciones más perjudicadas. El contagio es de nivel sin precedente y se propaga con gran rapidez. ¿Cómo ves, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué más tienes por ahí? Buenos días. Exactamente, Luis Alberto. Muy buenos días. Excelente mañana también para todas las personas que nos escuchan. Y así como lo mencionas, está en portada nacional el día de hoy a través de la jornada y en diferentes medios internacionales. Sabemos que a partir del viernes fue a nivel internacional donde más de 150 países fueron atacados. Bueno, ciberatacados. Todavía no se encuentra muy bien el término en el que se pueda definir este tipo de ataque porque se menciona que un ciberataque podría ser directamente ya algo en el que se sabe, por ejemplo, a nivel político entre países. Eso pudiera ser, por ejemplo, una definición. Pero hasta el momento, o sea, diferentes medios lo han mencionado así, que el ciberataque pues simplemente es una manera de definir de qué se trata todo esto. Pero como lo mencionas, a través del Universal, dicen, este ciberataque global que comenzaba el viernes pasado afectó a 200 mil usuarios aproximadamente y cerca de 150 países. Estamos incluidos entre nosotros y como lo mencionaba Alejandro Félix, no de una manera tan alarmante como en Europa, pero México también ha sido atacado por este sistema de virus que puede generar un cibercaos cuando millones de computadoras sean encendidas este lunes. Sabemos que en Asia, por ejemplo, nos llevan una delantera de 12 horas aproximadamente. Se está esperando que las próximas horas se sepa si, bueno, de qué manera ha aumentado este tipo de ataque que hasta el momento, en solo unos tres días, ha afectado a más de 150 países, Luis Alberto. Muy bien, pues veremos. Frente a que estamos en lo nacional, Adriana, ¿qué es lo más importante board que tenemos que nos saca? Sí, porque ya no nos alcanza para el trascendido o lo... Bueno, platícanos ahí el análisis de lo nacional. Así es, bueno, pues a través del diario Reforma, el día de hoy amanece con que la SEP al CENTE le da un millón setecientos treinta millones de pesos en lo que va de este sexenio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La SENTE, el CENTE ha recibido mil setecientos treinta millones de pesos por parte de la Secretaría de Educación Pública tras las negociaciones salariales que van del dos mil trece al dos mil dieciséis. A través del Universal, Delfina dio a la familia de padrino político treinta y dos millones de pesos durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco. Delfina Gómez otorgó contratos por al menos treinta y dos millones de pesos a empresas administradas por familiares de su mentor político en su momento, Higuino Martínez. A través de Milenio encontramos la información principal detecta el INE dificultades de dos mil setecientos cincuenta y cuatro secciones. Para los comicios del próximo cuatro de junio, el Instituto Nacional Electoral identificó dos mil setecientos cincuenta y cuatro secciones que presentan algún tipo de dificultad para la organización de las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y también en el Estado de Veracruz. A través de Excelsior amanece con No Pidan Más Dinero se menciona al Congreso por parte del afecto de trabajador legislativo hacia el Congreso con un ajuste presupuestal de cuarenta y tres mil ochocientos millones de pesos para el siguiente año dos mil dieciocho. Y por último, a través de la jornada, como lo mencionábamos, temen hoy la segunda oleada por daños de ciberataque. El ciberataque global que comenzara el viernes pasado afectará a cerca de doscientos mil usuarios, principalmente a empresas de unos ciento cincuenta países, entre ellos México, y se espera una segunda oleada y algunas afecciones a partir de la mañana de hoy, lunes y en esta semana, Luis Alberto. Gracias. Diana me voy ahora con Carlos Arias, el Estado del Tiempo. Qué ricas mañanas. Carlos, buen día. Muy buenos días, Alberto. Bueno, primero que nada, muchas felicidades a todos los maestros en su día. Exacto. Y bueno, pues, hermosillo, efectivamente, una mañana agradable, dieciocho veinte, y de hecho, así se espera que el resto de la semana, mañanas frescas en la capital sonorente, se espera una máxima de treinta y cuatro centígrados, cielo medio nublado, sin probabilidad de lluvias. Ayer la máxima fue de treinta y seis centígrados, para mañanas se espera una máxima de los treinta y dos y mínima de diecisiete, y de hecho, para pasado mañana y hasta el viernes, que ande entre los treinta y cuatro y treinta y seis centígrados, la temperatura máxima en Hermosillo. En Obregón amanecieron entre los veinte y veintitrés, se espera una máxima de treinta y cinco, también cielo medio nublado, sin probabilidad de lluvias. Ayer la máxima fue de treinta y cuatro, el pronóstico para mañanas de treinta y tres, con mínima de dieciocho. Bueno, de acuerdo con los datos de la Conagua y el Cesar, esta mañana amanece San Lurio Colorado con quince, Altar catorce, Caborca quince, Sonoyta trece, Nogales trece, Santa Cruz seis punto cinco, Cananea siete punto cinco, Bacuachi seis, Aguaprieta quince, Nacosari quince, Peñascos dieciocho, Empalme veinte, Guaymas reporta veintidós, Santa Ana nos reportan catorce, Imur y siete y medio, Cucurpe cinco punto cinco, Acerac siete cinco, San Pedro de la Cueva, esta mañana con diecisiete, Ures nueve punto cinco, Bacadegua se está reportando catorce centígrados, La Sierra todavía fría, Yécora seis, Peso Paco once, Navojó a quince, Guatabampo quince, Álamos dieciocho centígrados, y bueno, pues esperamos sobre todo en las regiones costeras, vientos de quince a veinticinco, y algunas rachas de cincuenta kilómetros por hora, también Hermosillo con un poco de viento, durante este día, Luis Alberto. Gracias Carlos, te agradezco, buen día. Buenos días. Voy a hacer un corte, vuelvo con más información, todo sobre lo que ocurrió el sábado en Hermosillo, es decir, los hechos violentos, lo que ocurrió con el enfermero, quién era, qué está detrás, lo que ocurrió en Yécora, también con el asesinato del hijo del alcalde, y mucho más aquí en Proyecto Puente, periodismo diferente.